El proyecto en debate señala que en los últimos años el país ha conocido lamentables hechos que afectan la prohibidad pública de algunas instituciones de las Fuerzas Armadas de orden y seguridad con indicios claros de ser fallas institucionales sistémicas en los controles internos y externos, producto de la falta de transparencia y publicidad en las mismas, entre otras causas. Es por esto que resulta necesario y urgente promover cambios normativos que faciliten el control público, especialmente en aquellas instituciones recientemente afectadas en su credibilidad y con ello evitar que el exceso de secretismo o reserva sea comprendida como un privilegio de ciertos sectores. El autor de la iniciativa, Leonardo Soto, explicó que estas instituciones están exentas de esta obligación, un privilegio que a su juicio debe ser derogado. Hoy día están exentas de esa obligación porque en dictadura se les entregó un privilegio, un privilegio del secreto o reserva sobre casi todo lo que ellos hacen. Nosotros creemos que ese privilegio hoy día debiera ser derogado, es un privilegio que para lo único que ha servido es para gatillar, mantener y ocultar muchas redes de corrupción que hoy día se han instalado en esta Fuerza Armada. Al alero de esta oscuridad o hermetismo, más bien ha surgido un desprestigio para la institución y uno puede ver episodios que tienen que ver con la administración de caballo en Carabineros, la compra de helicópteros en la Fuerza Armada. Pues bien, esas adquisiciones, esas gestiones que se hacen sobre esos bienes de todos los chilenos, tienen que ser conocidas y transparentadas, igual que cualquier institución. El estudio del proyecto, detalló su autor, considera además precisar las excepciones que tienen que haber en esta materia, puesto que debe haber algún grado de sensibilidad en temas como la seguridad nacional o la seguridad pública, pero de ninguna manera va a justificar que la regla general sea el oscurantismo o la opacidad como es actualmente, señaló. Por su parte, el diputado Gonzalo Fuenzalida se manifestó a favor de la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad, no así en las Fuerzas Armadas. Creo que hoy día la transparencia es algo que nos tiene que regir como sociedad y nadie, ninguna institución puede estar ajena. Dicho lo anterior, sí creo que en materia de Fuerza Armada, no de orden y seguridad que son las policías, sino que en Fuerza Armada sí tenemos que ser cuidadosos respecto a la información en algunas cosas. Y esos son los reparos que yo un poco le hago al proyecto. Y para ello creo que es importante que podamos conocer la opinión del Ministro de Defensa o personas como el ex Ministro Burgo o el Ministro Ginspete, que fueron Ministro del Interior y Ministro de Defensa, saber un poco hasta dónde llega este secreto de Estado y hasta qué puede llegar este secreto que comprometa la seguridad ciudadana. Pero lo que está claro es que la transparencia en esto tiene que operar, también en las instituciones armadas y mucho más también en las instituciones de orden, que son las policías de investigación y carabineros. En otra materia, la Comisión despachó el proyecto que adecua diversas leyes en razón de la creación de la región de Ñuble, por ejemplo la de los Tribunales de Justicia y la que explicita la época en que ésta entrará en vigencia y actualiza dicha disposición a la nueva denominación de las distintas regiones del país.